Muy buenos días con los estudiantes del sexto grado de primaria. Reciban los saludos muy cordiales de el colegio vacío. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de historia con que sería eh gobierno de las fuerzas armadas seguimos pero en la segunda fase ¿No? Ya sabemos quién de quién le da el golpe de estado a Velasco va a ser Francisco Morales Bermúdez. Vamos con nuestra frase de Magad Magandi que dice nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Cada aporte, cada cada cuota individual hace un aporte colectivo. Hoy pues te corresponde en tu edad generar pues un cambio y la suma de los cambios de cada uno de ustedes va a ser pues que la patria mejore. Estudiando, haciendo labores en casa, apoyando a papá, mamá, ¿No? Eso va a generar pues un cambio en nuestra patria primero y luego en el mundo. Bien, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez de mil novecientos setenta y cinco a mil novecientos ochenta, dictadura militar contrarreformista que buscó desactivar las medidas populistas de Velasco. Hay que recordar que el veintinueve de agosto de mil novecientos setenta y cinco se produjo el pronunciamiento de TACNOL llamado TACNASO, de lo cual el comandante general Francisco Morales, distitulado general Velasco, de lo cual asumió la presión de golpe, fue conocido como el TACNASO, ¿No? Buscó un retorno pleno al del Perú al modelo capitalista, para los cuales siguió las pautas de organismos financieros internacionales, ¿No? Principales medidas a nivel económico, reemplazó el plan Inca, ¿No? Eh de Velasco por el plan Tupac Maru, aplicó las recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿No? Eh convocó a civiles liberales, eliminación de subsidios que, que apoyaban, pues, este, los paquetazos para reactivar la economía y la jornada de paro nacional, ¿No? Fueron principales medidas, y de hecho, los toques de queda aquí, como, como lo de hoy, ¿No? Que se vive la pandemia, tal hora ya no puede salir, ¿No? En este tiempo, este, eh, eh, esto, este, militar planteaba estas medidas, eh, en una situación de, de tener, pues, a la población controlada, ¿No? Eh, va a haber repensión masiva en cuanto a, digamos, este, una situación de gente que se oponía a su gobierno iba a ser, eh, castigado severamente, ¿No? Convocó a lecciones para la Asamblea Constituyente desde la de 1978, de acción popular, no se presenta, gané el APRA, ¿Ya? Y allá de la Torre firma la Constitución de 1979 con derecho a voto de los analfabetos. Hay que recordar de que este, la del 79, ha sido la que más ha perdurado hasta que fue cambiada por la Constitución de 1993 de Alberto Fujimori, ¿No? Que fue la del 79. Eh, entendían que la del 79 fue una de las mejores constituciones, ¿No? Eh, en elecciones presidenciales de 1980 va a triunfar, eh, Belaunde, en su segundo gobierno, ¿No? Segundo gobierno de, eh, el arquitecto Fernando Belaunde. Eh, entonces, eh, esto vamos a complementarlo con nuestro libro, ¿Ya? Que es un poco la, la premisa en resumen del tema de hoy. Nos vemos más tarde, chicos. Gracias. Gracias.